¡Hey! ¿Cómo están mi gente? Espero que estén bien, espero que estén pasando un día hermoso junto a su familia y sus amistades. Espero que estén pasando un día espectacular. Bienvenidos una vez más a mi canal Perfumado. Mi nombre es Harold Cotto y en el día de hoy les voy a traer la reseña de un perfume que ya muchos de ustedes conocen y otros no. Y es nada más que el perfume Mahir de la Casa de la Tafa. Mahir. ¿Están con el Mahir? Este que está por aquí. Mahir. No Mahir Black, sino Mahir. Mahir más nada. No Mahir Black Edition, sino Mahir. El del caballito dorado. Así que quédate que esto te va a gustar. Bueno, mi gente, saludos. Gracias por estar aquí en mi canal Perfumado. Ya les dije, mi nombre es Harold Cotto y gracias a todos ustedes por suscribirse al canal. Es para mí un gusto tenerlos aquí en este canal y que todos podamos ser parte de esta comunidad de perfumeros o perfumistas o perfumados, como tú le quieras llamar, es donde disfrutamos de los perfumes. Hoy le traigo una reseña a este perfume que está por aquí, que es Mahir. Mahir de la Casa de la Tafa. Yo lo había enseñado anteriormente en un video de unboxing y solamente voy a hablar de este, aunque presenté en el unboxing el Mahir y el Mahir Black Edition, que es ese que se ve allá atrás, ese que está ahí. Pues no lo voy a hacer los dos juntos porque si no esto sería una angustia y un agobio para mí terrible. No porque sea difícil hacer el video, sino porque créanme que no es fácil esprayar estos dos caballos en la misma habitación, ya que estos dos perfumes pues tienen lo suyo. Uno más que el otro, pero cada cual tiene lo suyo. Bien, vamos rápido. La caja de Mahir, una caja muy vistosa, se abre hacia arriba. Ya ustedes saben, tiene el logo de la Tafa ahí. Mahir por aquí. Abajo no tiene nada, bueno, si hay una fecha. Atrás tiene el bash y la leyenda de Mahir. A los lados, un QR code. No sé para qué, imagino que para adentro en la página de la Tafa. Esto es una presentación de 100 mililitros de Eau de Perfum. Ok, agua de perfume. El sello holográfico de la Tafa. El caballito. Sí, sé que me van a decir ridículo. Pero así es. Se abre hacia arriba y ya luego después de esto tiene una tapa que se quita. Y ahí está empotrado de fábrica. Viene con estos cintos que van amarrando la botella para que no se caiga. Porque esta botella, señores, es una botella pesada. Esto es una preciosura de botella. Miren, nada más. Miren aquí, Mahir en árabe. El sello de originalidad. El caballito. Esta parte aquí es metálica. La cabeza del caballo. El tapón del perfume. Esto es pesadísimo. Si yo le tiro con alguien a la cabeza, le rompo la cabeza con este tapón de caballo. Porque es pesado, de verdad. Adentro es plástico. Es plástico para que empotre ahí. Uy, qué caballo, ¿verdad? Tiene que empotrar para que empotre ahí. Pero esto es absolutamente metálico y pesadísimo. Muy pesado. Aunque la tapa es pesada y fuerte y ancla bien o empotra bien ahí, como dijimos anteriormente. No le recomiendo a nadie que agarre el perfume por el tapón. Porque esta botella pesa un quintal. Esto pesa muchísimo. Miren esto. Esto es como dijo el amigo del canal Adicto a los Perfumes. Un canal que yo también recomiendo. Un canal muy bueno. Óyeme, esto parece un perfume nicho que cualquiera, si no conociera el valor de lo que vale esto, pagaría 400 dólares nada más por ver la botella. Por ver nada más la botella. Esto es una chulería. Esto tú lo pones allá atrás y fuera de la caja. Yo porque lo conservo en la caja porque a mí me encanta conservar los perfumes en sus cajas. Aunque algunos estoy pensando en dejarlo fuera de ellos. Y tú pones esto allá atrás en cualquier colección. Y esto es un show absoluto. Pero bien, vamos a lo que vinimos, a lo que a ustedes les gusta, a lo que realmente ustedes están esperando que son. Cómo huele esto, cómo es que huele el jugo, el extracto. Vamos a esprayar para que ustedes vean cómo es que espraya esto. Una nube. Muy bueno. Huele muy bien, huele muy bien. Aunque yo tengo mis discrepancias con este perfume. ¿Qué pasa? Por ahí han habido un montón de reseñadores que han reseñado este perfume. Que esto huele como a gloria, que sí, un montón de cosas. Bueno, el perfume huele muy bien, es la realidad. Este perfume es una inspiración. Es una, bueno, es una inspiración o un clon de More Than Words de la marca Seriof. ¿Ok? Aunque yo tengo mis discrepancias. Yo me imagino que por ser la tafa, la tafa intenta hacer unas versiones, unas inspiraciones. En las cuales ellos le dan como un cierto giro o toque diferente al perfume. Aunque tiene muchas cosas que pueden ser parecidas. Así que este es mi problema. Pero un problema mío, algo personal. Que yo tengo en cuanto a lo que son los supuestos clones de ciertos perfumes. Hay muchos de ellos que yo tengo que decir que son clones al calco. Casi idénticos a un 90, un 90 y pico por ciento. Y otros que dicen que son clones o inspiraciones de ciertos perfumes. Pero que en realidad tienen sus diferencias. Bueno, no voy a entrar en discusiones con esto. Ni cada cual puede tener una libre opinión. Yo tengo la mía y respeto también la que ustedes tengan. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay mucha gente que cuando habla de este perfume dicen que este perfume entra. Que X y con tonos de nuez moscada. Que tiene este... Sándalo y otras cosas así por el estilo. Y yo sinceramente cuando me atomicé esto por primera vez. Yo no le encontré ninguna nuez moscada. Nada de canela. Y lo digo ¿por qué? Porque no sé por qué. Pero realmente hay gente que lo piensan así. Dicen no, que este perfume abre con nuez moscada. Este perfume no abre con ninguna nuez moscada. Tampoco abre con canela. Ni tampoco tiene chocolate. Ahora, lo que sí tiene es una tonalidad como de pachulis con trazas achocolatadas. Aunque en la página oficial de la Tafa no menciona que tenga nada de cacao o chocolate. Pero ciertos tonos de pachulis o ciertas mezclas de madera que van incorporando también mezclas de pachulis. Tienden a dar unas trazas de olor un poco a chocolate, a cacao. Pero no es un perfume gourmand para nada. No es un perfume gourmand para nada. Es un perfume que se siente a mi gusto, a mi... Les voy a hablar lo que yo siento cuando yo esprayo el perfume. Y luego voy a pasar a las notas de fragántica. Y las notas de la Tafa, que son las notas oficiales. Para que ustedes vean la diferencia. Primero, cuando yo esprayo esto, yo siento olor a rosas, olor a madera. Cuando va secando voy sintiendo un olor como atalcado. Y ya luego va entrando rápidamente. Porque esto, el secado, esto es una cosa bastante rápida. No es un perfume que tenga una... ¿Cómo es que se le llama esa palabra? No es que vaya evolucionando lentamente. Esto evoluciona bastante rápido. Y seca bastante rápido. Ya cuando va entrando en el secado, que es muy rápido. Una cuestión de una media hora. Se siente un tono avainillado con maderas. Pudiera decir algo parecido al sándalo. Y toques de oud. Toques de oud. Ok, eso es lo que yo siento. Ahora, esto te lo digo, ¿verdad? Antes de haber visto cualquier página o cualquier cosa. Vamos a ir primero a lo que es fragántica. 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 En fragántica dice que tiene nota de salida. De salida, vallas rojas, durazno o melocotón. Como le conocemos por acá en Puerto Rico. Y bergamota. Yo no le siento bergamota a esto por ningún lado. Pero por ningún lado se le siente un cítrico a esto. Yo no sé cómo hay gente que dicen que esto tiene cítrico. Que tiene bergamota. No tiene bergamota en ningún lado. En ningún lado lo tiene. Y menos melocotón o durazno. Y vallas rojas. Vete a saber dónde la gente han olido. Vallas rojas. Ahora bien, dice que tiene jazmín, peonia y azucena. Sí que tiene un tono floral. Un tanto atalcado. Pero jazmín no tiene porque no le siento este perfume. Flores blancas, ni azucenas, ni peonia. Nada de eso le siento. Y en las notas de base. Dice que tiene sándalo. Tiene vainilla y tiene almizcle. Yo no le siento tampoco el almizcle por ningún lado. A menos que sea de ese tono medio atalcado también. Porque se puede dar entre las flores y el almizcle. Y sándalo pues tiene un toquecito como a sándalo. Y la vainilla sí se siente. Sí se siente. Pero bien. No hay que confiar mucho en la página de Fragántica. Porque la página de Fragántica es una página que yo respeto mucho. Sí tiene muchas cosas muy buenas. Pero que también hay mucha gente que van como que poniendo cosas que ellos creen o sienten. Y luego es lo que nosotros vemos. Y sí puede ser que la mezcla de ciertos tonos puedan mezclarse. Y dar al olfato cierta tonalidad que pueda parecer a otra cosa. Pero, pero, ojo, ojo. Ahora vamos a ver cuán cerca estoy de la realidad. Cuando vamos a la página de Fragántica. Perdón, la página de La Tafa. Que es la página oficial. Buscamos por aquí. Notas de salida. Rosa. Una que la pego. Azafrán. Bueno, ahí no la pegue. Madera de Aquigala. La madera de Aquigala, eso es una mezcla de maderas. Entre ellas está, entiendo yo y creo yo, que el pachulí. Un pachulí. Y el pachulí, pues puede dar ciertas notas que pueden recordar a algunas personas el chocolate. Por eso es que esto, para algunas personas, le tiene como un tono, como un poco a cacao, a chocolatado. Bien. Y dice que tiene cuero. Yo no siento mucho el cuero. Pero, si dice que lo tiene, lo tiene que tener. Además, dice que tiene ámbar y tiene acorde de Ud. Ud. Es que el Ud, ya yo tengo una relación amor-odio con el Ud. Que no estoy diciendo que el Ud sea malo. No, para nada. Pero sí, el Ud me gusta en algunas ocasiones y en otras ocasiones, no tanto. No estoy diciendo que sea malo. Le mando un saludo a Ud Latino. Que él sí es amante del Ud. Yo estoy aprendiendo a amar el Ud. Y dice que tiene vainilla y tiene almizcle. No se puede negar que esto tenga vainilla. Sí que la tiene. Es una vainilla que se siente, pero no es una vainilla atosigante. Y el Ud, aunque yo no sea 100% amante del Ud, sí que lo tiene. Sí que lo tiene. Y adicional a eso, tiene otros acordes de madera. Pero este no es un Ud atosigante. No es un Ud malo. No es un Ud suave, que se siente muy bien. Es como una madera, pero más como una madera como seca. Que se está mezclando con el sándalo. Ojo, que a diferencia de este otro perfume. A diferencia de este otro perfume. Que este es el que hice un video hace algunos días. Que si algunos no lo han visto, pues pueden ir a ver lo que es el video de Azat. A diferencia de este Azat y este. Aquí hay notas de sándalo. Y aunque no lo declara, aquí hay notas de sándalo. Y toques también de Ud. Pero, pero, pero. Mentira, mentira, mentira. No es este. No es Azat. No es Azat, no es Azat. Azat no, Azat yo no le sentí Ud. Mentira, es este. Es este, es este. Disculpen. Mis disculpas, soy ser humano. Me equivoco. A diferencia de este perfume. Que es El Yassi. El Yassi. El Yassi si tiene notas no declaradas de Ud. Pero tiene, se nota claramente, se siente claramente lo que es la mezcla del Ud y el sándalo. Pero aquí es un Ud muy tenue. Muy tenue. Muy tenue. Pero en este, la nota de Ud se siente un poco más acentuada. Pero aún así, pero aún así, no es un Ud que te vaya a hacer sentir mal. Yo que soy un resentido con el Ud, un carne porco con el Ud, un niño llorón. Y cada vez que huelo el Ud, hago, esto tiene Ud. Esto tiene Ud y, tiene Ud y, y busco y busco y precisamente encuentro que sí tiene Ud. Pero es un perfume que huele muy bien. Es un perfume que lo recomiendo para usarlo, diría yo, de noche. No es un perfume que recomendaría yo para usarlo todos los días. Y es un perfume que recomiendo también usarlo en ambientes frescos porque la mezcla de la vainilla, la mezcla del almizcle, la mezcla de lo que es las maderas y, sobre todo, el acorde de Ud. Si estás en un sitio caliente, te va a atosigarte, no vas a disfrutar el perfume. Yo me lo puse aquí y no es un Beast Mode, no lo es, no es un Beast Mode, pero proyecta muy bien y tiene la tendencia a quedarse pegada a la zona donde lo esprayas. Es decir, este cuarto ahora mismo está oliendo a magir. Y, tiene una duración entre 8 a 10 horas. O sea, dura bastante bien y esa proyección dura aproximadamente algunas dos horas. O sea, que durante dos horas está proyectando muy bien, no más allá del brazo, tal vez un poco más allá del brazo extendido. Y proyecta muy bien. Es un perfume que huele muy bien. Bueno, un perfume que realmente intenta en todo el sentido imitar o emular un perfume nicho. Bien. Así que esta es mi reseña del perfume magir. Si no lo tienes, te diría que lo pruebes. Quizás para algunos no les guste tanto. A mí, pues, me gusta, debo ser sincero, me gusta más o menos. Creo que hay otros perfumes que me gustan un poco más. Como Magir Black, que es este que tengo acá. Para ser sinceros, entre el caballito dorado y el caballito negro, este que está aquí, me gusta más el caballito negro. Pero como les dije al principio del video, no puedo hacer una reseña de estos dos caballos juntos porque sería un agobio total. Ya este perfume de por sí se deja sentir bastante en el área donde se espraya. Pero este es otra cosa. Pero luego te voy a estar hablando de este perfume en otro video. Así que gracias por ver mis videos. Sé que quizás me he extendido un poco. A veces hablo mucho, a veces hablo poco, no sé. Pero es que verdaderamente me gusta todo esto relacionado a los perfumes. Y espero que a ti también te guste. Y si te gusta este video y todos los videos que están viendo en este canal, suscríbete. Que es completamente gratis, no cuesta nada y formas parte de esta comunidad, de estos amigos perfumados. Donde la pasamos bien y eso es lo que queremos. Pásala bien. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Chau!